¿Qué? ¿Despertaste? Sí, ya estoy listo para la revancha Bueno, no habré revancha Porque mi plan ya fue en el cielo Y ya no va a detenerse No hoy Y... Hablando de que te vas a ir Pues... Oh no ¿Tú también despertaste? Sí, ya estoy listo para la revancha Bueno Me temo que no habrá revancha No hoy ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pfff Tú... Tú no eres como el otro, ¿verdad? No Pfff ¿De qué te ríes? Bueno, pues... Ahora sí seguiré con mi plan Pfff Pfff Pfff